El próximo 17 de enero será el regreso a clase de los estudiantes en las diferentes instituciones educativas del municipio, el cual será 100% de manera presencial según lo manifestado la Secretaría de Educación de Sonson. Además para los docentes y directivos docentes, desde el 11 de enero deberá ser el reingreso laboral en las diferentes sedes e instituciones educativas. Para esta semana de desarrollo institucional en que se programan y se planean todas las actividades para cumplir a cabalidad con el calendario escolar. Y ya el 17 de enero inician de manera presencial, totalmente presencial al 100% en todos los establecimientos educativos, en todas las sedes rurales. El 17 de enero todos nuestros estudiantes estarán iniciando su calendario escolar, sus clases presenciales. La invitación es a que nos acerquemos a estos procesos de matrícula. Inician también los procesos de matrícula a partir del 11 de enero. Entonces la invitación es a toda la comunidad del municipio de Sonson, acercarnos a las instituciones educativas, a legalizar todo el proceso de matrícula. Confiamos en que la matrícula cada vez se aumente más. La idea es retomarla totalmente. La directriz de la Gobernación de Antioquia inclusive también es retomarla al 100% con los horarios completos. Los colegios se habían iniciado, algunos se habían recortado algunos horarios por esa situación, pero para ahorita iniciamos 100% horario completo. Para garantizar el acceso a la educación, el municipio continuará prestando el transporte escolar en algunas zonas rurales del municipio, así como a partir de este año implementará el transporte urbano. La situación con esta buceta es que haga un recorrido por todos los barrios que están alrededor de la cabecera municipal. Vamos a establecer una ruta, vamos a visitar esos barrios como La Calzada, Santo Tomás, esos barrios que están alejaditos de la cabecera municipal, para que esta buceta se encargue de transportar a los niños y niñas que están en estos barrios más alejados y los pueda transportar hasta la industrial o el Braulio Mejía. Con esto pues esperamos aumentar y consolidar las matrículas de estas dos instituciones educativas. Y otra estrategia también muy importante es que también iniciaremos el calendario escolar con el restaurante escolar en sitio. Estos años anteriores pues hemos venido con el paquete nutricional que se entregaba a las familias por el motivo de la pandemia, pero ahorita pues confiamos en que de buena manera esa presencialidad al 100% también nos permita hacer el restaurante escolar en sitio que también beneficia a gran parte de nuestros estudiantes. En este momento tenemos cupos para 5.610 niños, esperamos pues acogerlos a todos. Igualmente desde la Secretaría de Educación Municipal se informa que en cuanto a procesos de matrícula algunas instituciones tienen a la fecha un bajo número de estudiantes matriculados. Desde aquí desde la Secretaría estamos nivelando la parte de preescolar que es la base principal de cada institución y desde ese acceso a preescolar es que hemos notado pues matrícula bajita en específicamente en dos instituciones educativas. Esa es la que más vamos a tratar de fortalecer, esa es la que vamos a tratar de motivar a esos niños que aún no están en las casitas y que de pronto no han hecho el proceso, no se han enterado, vamos a visitar todos esos barrios y vamos a tratar de buscar esa población para que efectivamente la matrícula pues quede completa. Tenemos pues dos colegios con matrícula bajita, los otros están bien, pero la intención siempre será fortalecer esa matrícula en nuestro municipio.